Hola, ¿cómo están asoleados? Tengo excelentes noticias para todos ustedes. La gente me va preguntando en redes sociales, ¿cómo hago para lucir siempre tan lindo en toda la semana? Pues me he visto en Ibi Boutique, ubicado aquí, frente a Movistar Carretera Masaya. Quiero invitarlos a que me acompañen a la tienda para que puedan conocer un poquito de todas las bellezas que tienen y por supuesto las propuestas para estas fiestas navideñas y cualquier evento especial que tengan estos meses. ¡Acompáñenme! ¡Buenas! ¿Cómo están? Les presento, ella es Imania Torres, propietaria de la tienda Ibi Boutique. Hola, mucho gusto. El día de hoy estaremos hablando acerca de las tendencias de moda para esta Navidad. Y no solo para la Navidad, también para muchos eventos sociales que se nos presentan en esta época del año. Perfecto. Tenemos unas modelos súper lindas que están ahí preparando unos outfits súper especiales. Contándote qué se va a tratar más o menos. Así es. Vamos a presentar vestidos para esta temporada, los colores que se utilizan y básicamente las tendencias que están para esta época. Perfecto. Vamos a hacer pasar a la primer modelo. Quiero que me contes un poquito de qué se trata o cómo funciona este vestido. Bueno, primero tenemos a Andreita que nos está modelando un vestido de satín que es mucha tendencia para esta temporada y ella ha escogido el color rojo que generalmente se ocupa mucho el rojo para esta época del año. Es un vestido off shoulder. Igual lo pueden ocupar no solamente para Navidad, sino para Amigos Secretos, una fiesta de cena, de trabajo. Que en el trabajo ocurren muchas fiestas y presentaciones durante esta época. Y lo combinamos con unos aretes en color verde con dorado para darle el contraste y el toque navideño. Me encanta este vestido en realidad. Es sumamente lindo para estas fechas y el rojo que no puede faltar. Así es. Es súper lindo. Gracias. Bueno, ahora tendremos a Ariadna que nos está modelando un vestido negro manga larga con mezcla de dorado. El encaje que está muy de moda en esta temporada. Está usando unos aretes dorados que hacen súper buena mezcla con el vestido. Este vestido igual se puede ocupar para una cena de Año Nuevo, intercambio de regalos o una cena de Navidad. Otra parte importantísima para que una mujer pueda lucir súper linda es el tema de los accesorios. Aquí tenemos de todo en Ibi Boutique. Así es. Bueno, en estas ocasiones por lo general nos invitan a muchos eventos y siempre tenemos que andar con una cartera de manos, con unos accesorios, con un collar, con un brazalete. Entonces en Ibi Boutique encuentras todo ese tipo de accesorios. Ahorita les mostraremos un tipo de clutch que lo pueden ocupar muy lindo para estas ocasiones. Esto puede ser para una fiesta en la noche e igual se puede usar, aunque tenga abrigo, para un evento en el día como una comunión o un bautizo. El brillo es importantísimo, está muy de moda. Así es. Este lindo clutch lo pueden encontrar. Igual para esta época se hacen intercambios de regalos, entonces es un lindo detalle para dar a un amigo secreto. Definitivamente. Yo voy a poner en mi lista de regalos que vengan para acá, para Ibi Boutique, para que me compren lo que quiero. ¿Qué más tenemos por aquí? También tenemos certificados de regalos a partir de 10 dólares en adelante. O sea que si no se quieren complicar y muchas veces pues no sabemos el gusto de esa persona, entonces damos un certificado de regalo y vienen especialmente, personalmente a buscar el regalo. Así es. Ahora vamos a ver a nuestros siguientes modelos que ya se cambiaron así de rápido, así de rápido en la televisión para ver las siguientes propuestas que nos tienen siempre vestuario de Ibi Boutique. Exacto. Ariadna ahorita está modelando un vestido espectacular de lentejuela, rosado. Este vestido es precisamente para una fiesta de año nuevo. Como podrán ver el detalle de la entrepierna, que es un poquito abierto, y el escote del vestido pues lo hace sumamente sexy. En Ibi Boutique tendremos para todo lo gusto. O sea, es cuestión de personalidad el estilo y el tipo de vestido que escojan. Así es. Y me llama la atención el tema de la cartera, del clutch que ella usa. Ajá. Sí. Bueno, hicimos contrastes porque como el vestido en sí ya tiene mucha piedrería, mucha lentejuela, quisimos darle ese contraste diferente, color azul, para que sobresalga. Claro que sí, sumamente linda. Muchísimas gracias a nuestra modelo. Vamos a hacer pasar a la siguiente que también la veo así como un estilo más para primera comunión, bautizos que tanto abundan en estas fechas. Sí. Andrea nos está modelando una linda falda floral, contonos rosado y roja, midi, estilo skirt, y una blusa de encaje blanca, crop top, que se puede usar este vestuario para una comunión o para un bautizo. Especialmente, más que todo, para un evento de día. Y me encanta el bolso. O sea, la cartera está... Le dimos un toque dorado para que saliera con su sandalia y le diera un poquito de contraste al rojo. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho el hecho de que llevamos como evolucionando con el tema de que no, porque únicamente te puedes vestir o de blanco, o de rojo, o de negro, no. No, definitivamente. Claro, los colores que predominan siempre para la Navidad es el rojo, el verde, el negro, pero ya va en... Se puede variar, no necesariamente tienes que estar siempre con la misma monotonía. Así es. Entonces, yo les hago la invitación a ustedes personalmente y porque he estado acá en la tienda y he podido disfrutar todo este tiempo de vestirme en la tienda y también poder hacer obsequios a mis personas más queridas. Que se vengan para ahí de mi boutique, que van a encontrar. A mí porque me gusta mucho el tema de los tejidos, de estas cosas extrañas, porque hay muchas cositas así que llaman la atención y se ven súper diferentes. Gracias, gracias. No, a la orden. Y estamos ubicados frente a Movistar Carretera Masaya. Tenemos servicio de delivery y envíos a toda Nicaragua. Y nos pueden contactar al teléfono 2252-6253 para cualquier información o fotos por envíos por WhatsApp. Ahí tienen entonces toda la información también en redes sociales como Ibi Boutique. Ibi Boutique Nicaragua. Ahí tienen entonces. Muchísimas gracias, Ivania, por recibirnos acá en tu tienda tan linda, por acogernos así tan bonito. Gracias a vos. Y qué lindas tus luces. De Ibi Boutique. Mi blusa y mi accesorio. Miren nada más qué belleza. Solamente en Ibi Boutique. Vamos a continuar con mucho más acá en la revista. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.